Música Viví cosas impresionantes, muy muy padres, como también viví cosas que van a quedarse para el recuerdo. ¿Qué tiraron por allá? ¿Vean? El C tampoco quiere que me vaya. Que sigan tocando la tambora, y al son que más me guste que toquen mi canción. Estamos tocando los últimos capítulos en donde yo dejo a Jenny y entra Angélica, así que vamos a grabar. Les mando muchachos. Nada, ya me quiero ir pues. ¡Vamos! Te volviste un tal ese tipo, ¿verdad? ¡Vamos! Les quiero compartir las dos mejores cosas que me pudieron haber pasado, es trabajar con un elenco impresionante, aprender a conocer esta vida tan maravillosa de mi Jenny. Me voy siendo el doble de su fan, me voy con muchas frases y con los pantalones bien puestos como ella los tenía. Ya se fueron las nubes de enero, llegaron las flores de mayo, ya lo ves, me la aguanto a lo macho, y mi amargo dolor me lo cayó. ¡Veo! ¡Benny! ¡Bien! ¡Veo! ¡Con ustedes, la gran señora Jenny! ¡Veo! ¡Tengo una gran vida! ¡Veo!